El familiar de Vincho Castillo, que usted dice que era calier de un familiar suyo. No, no, Vincho, Vincho era calier. Ah, Vincho era calier de un familiar suyo. Sí, sí. ¿Es porque Vincho era subalterno de un familiar suyo o porque instillaba al familiar suyo? No, subalterno afectivo y subalterno de abogado de él. ¿Y tú estás diciendo el nombre? De Fortunato, Canán y Domínguez. Yo lo conocí. ¿Y el problema viene de ahí? En esa época. No, porque después jugó a Bucaramácara, él era salvadorita y después conservador. ¿Y de dónde surge el problema como está hoy? Bueno, por eso los ataques de ellos. ¿El 2012? El 2012 fue virulento el ataque. Y ellos lo aprovecharon para hacerlo al lado de Leónel para hacer el plan que hicieron del 2012. Él era muy leonelista, tú sabes. Él era muy... ¿Sigue siendo o no? Ideólogo, no lo sé, no lo sé. Yo perdí esa orientación. ¿No le sigue los pasos a usted, a la familia Castillo? ¿Y para qué? Bueno, en política la gente le sigue los pasos a los enemigos. Yo olvido eso. Yo de las cosas malas. Y de las palabras necias he oído sordo, pero tampoco es irresponsable yo decirte por qué eso. Es mi actuación. Yo nunca... Yo lo he dicho muchas veces. Pero no tengo que ser irresponsable. Yo perteneco a la trampa... Yo te he puesto limitaciones a lo que uno tiene que preguntar. No por eso, entonces. ¿Perdonaría usted a la familia Castillo Semana? No, están perdonados, porque yo no le hice nada cuando yo era gobierno. ¿Qué yo le hice a ellos? Bueno, pero la situación se arreció, como usted bien dice. Sí, pero soy viejo, soy viejo. No, 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 soy viejo. Yo no. Yo no hago eso con nadie. ¿Un gobierno en el 2020 de Hipólito Mejía no persigue a la familia Castillo Semana? A nadie, yo no persigo a nadie. Sus actuaciones, sí, hay que... La actuación que tengan cada cual, tienen que ser responsables de eso. No solamente a los enemigos, ¿no? A los amigos. ¿Cuál es el régimen de consecuencias? ¿Cuál es la filosofía? Bueno, que el que metió la pata que la pague. Bueno, pues tiene que ser así. Eso es libertad y democracia. Yo creo en la libertad y en la democracia. ¿Usted ha elogiado al presidente Medina por la inversión del 4% en la educación? No. 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 Yo fui parte y luché por el 4%. Yo he elogiado que es muy malo. Claro, no es posible. El 4% y que hay escuelas nuevas. No hay escuelas nuevas. Como la hicieron y a costo... Yo no lo averiguaba eso, pero yo estoy de acuerdo con la educación. ¿Con que se invierta más en educación? Claro que sí, entonces yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Ni en la visita, sorpresa. No ha tenido resultados, pero yo estoy de acuerdo. Que un presidente vaya... ¿Tú te pueden pensar lo que es un pobre de gurabo que ve un presidente de frente? Porque la gente cree que los presidentes comen gente aquí. Entonces yo creo que debe ir. Ningún paradista fue nunca al campo. Él va. Entonces eso no es malo. ¿Tú viste a Leone alguna vez en el campo? No. Entonces yo tengo que decir, bueno, a mí me gusta. Y creo que el campesino es un ser humano racional. Yo estoy de acuerdo con esa posición. No es que yo comparta su criterio. El resultado, ninguno. Aquí hay educación. Aquí hay investigación. No. ¿Hay producción? No. El café no se dañó todo. Esto no tiene resultado. Pero yo tengo que decir, pues yo perteneco a la escuela. De que si una escuela es buena, yo... Y yo la veo buena, la digo, ¿eh? Y si es mala, también la digo. Porque yo no tengo que ser peleadita para decir que todo lo que hace un contrario es malo. No, yo no perteneco a esa escuela, ¿no? Yo perteneco a la escuela de evaluar con mi capacidad y mi enfoque lo que pasa, lo que pueda suceder. Esa ley data del año 1997. Lo quiere decir que precede su gobierno. ¿Por qué no se invirtió el 4%? La ley es muy buena, pero ¿y dónde están los fondos? Hay mucha gente que dice, yo voy a hacer esto, esto, esto. ¿Y con qué dinero? Tiene un presupuesto. No había dinero. El presupuesto me era 100 mil millones. ¿Y ahora son cuántos? 900 mil. Hay más fondos. Entonces tú no puedes decir, yo voy a hacer esto, esto, esto. ¿Y dónde están los cuartos para eso? Y le voy a subir el suelo a los médicos, a los médicos, a los guardias, a los policías. ¿Con qué fondos tú lo vas a hacer? ¿Poniéndole impuestos a la gente? No. No podemos hacer demagogo. Eso se llama demagogo ya barata. El que pasa por el Estado no puede venir a inventar de qué. De presupuesto sé yo. Pues yo trabajé ocho años con el presupuesto, seguido al presupuesto. Aquí se hace un presupuesto y nadie cumple el presupuesto. Yo sí cumplía con el presupuesto, al pie de la letra. Y si se violentaba, tenía que someterlo de nuevo al análisis y la condenación del Congreso. Eso es mejor respetar las leyes. Presidente, ¿cuál es la historia detrás del decreto y el contrato del problema de los fallo X de aduanas que se emitieron durante, esos documentos durante su gobierno? Yo no tengo los detalles. Había que preguntarle a la secretaria de la Fuerza Amada que fue, que no se transmitió eso. ¿En ese entonces fue eso, doctor Jiménez? Naturalmente había mucha preocupación de los gringos a nivel macro de la cosa que podía pasar por las aduanas, lo que venía para acá y lo que iba para allá. Pero los detalles los tienen ellos. Yo nunca, yo dije que sí, que no estaba en desacuerdo, que no se chequeara todo lo que podía entrar al país y salir del país. Pero eso se violentó porque, tú te recuerdo el caso de los tucanos. Los tucanos eran para parar la droga. A veces las leyes se hacen y se vuelven un desastre en este país. Pero ahí el problema no es si es efectivo o no. Ahí el problema es que, por ejemplo, el mismo contrato prevé que para la consecución de esa concesión, por decirlo de alguna manera, se invirtió un millón de dólares, algo así, un montón específico. Pero eso son cosas que, tú comprenderás que el Presidente de la República tramita lo que su ministro tramita. Y tú no eres un sabio de todo y lo que prevalecía era la maldita droga. Eso era el pan nuestro de cada día. Que no vengan para acá y que no vayan para allá. Entonces uno tiene que poner alguna traba y pasar por alto algunas desgracias de esas. Que yo pienso que no se ha cumplido, como la mayoría de las leyes no se cumplen en el país. Se lo agradezco. Gracias, mi amor. Sinceramente, sinceramente. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.